El proyecto de la monetización de la plata Estoy impulsando el proyecto de la monetización de la plata porque en México, desde tiempos de la colonia, pues la plata fue una de nuestras grandes, enormes producciones y es tradicional la plata todavía entre la memoria histórica del pueblo mexicano y responde muy bien, con mucho corazón y con muchos ánimos a la idea de una moneda de plata. Nosotros hemos tenido una devaluación tremenda de nuestra moneda y eso ha causado un empobrecimiento porque cada vez que se devalúa nuestra moneda, pues se destruye el ahorro popular y eso es una de las razones de nuestra pobreza de que no hemos tenido un refugio como antaño que la moneda de plata no era inflable porque no se podía crear de la noche a la mañana sumas enormes de efectivo El efectivo era plata y entonces los efectos de la inflación prácticamente no existía No conocíamos nosotros lo que eran devaluaciones hasta 1910 Quiero decir una cosa muy importante Desde 1535 que se estableció la casa de moneda en la Ciudad de México bajo el Virreinato hasta 1910 fue prácticamente la misma moneda de plata la que circuló Cuando nació mi padre en 1907 todavía la moneda circulante era prácticamente la misma que bajo aquella que circulaba en el siglo XVI La estabilidad monetaria de México fue notable y México fue un país riquísimo a consecuencia El proyecto de monetizar la plata en México es verdaderamente una revolución de primer orden porque el éxito que va a tener en México lo que va a producir la plata monetizada en México es una gran cohesión nacional una gran unidad un resurgimiento del sentido nacional, patriótico Esto es muy bueno porque el papel y los fracasos del papel moneda desmoralizan a la gente La gente piensa que la devaluación y sus efectos tiene alguna causa en nuestra propia incompetencia y no es así, el pueblo mexicano es un pueblo muy trabajador muy trabajador y ahorrador es gente muy buena pero nos ha desmoralizado mucho la devaluación Si tenemos una moneda de plata va a haber un gran orgullo nacional y yo creo que otros países van a tomar nota de este hecho singular que es verdaderamente hoy en día algo casi impensable que la plata pueda fungir como dinero nuevamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!